¡La brisa! ¡La brisa! Cuando vuelves la candera, todo el mundo es hostilera, cuando bailas pa' allí y pa' acá. Otros jóvenes, viejitos, me provocan tan gustito que me ponen el corazón a sudad. ¡Mueve tu tucu! ¡Mueve tu tucu! ¡Mueve tu tucu! ¡Mueve tu tucu! ¡Mueve tu tucu, mamá! ¡Priza! ¡Priza! ¡Vamos arriba! ¡Mueve tu tucu! ¡Mueve tu tucu! ¡Mueve tu tucu, mamá! ¡Priza! 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 Muchísimas gracias.